La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México informó que se desplegará un dispositivo de seguridad en calles aledañas al Congreso de la Unión y Palacio Nacional, donde participarán 5.921 elementos policíacos para resguardar la seguridad por la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador. A partir de las 23 horas la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, SSPCDMX, iniciará con los cierres viales en el Centro Histórico para delimitar los cinturones de seguridad en torno al Palacio Nacional, debido a la toma de protesta y actividades del próximo presidente Andrés Manuel López Obrador. Cierres Viales Norte Poniente Eje Central Lázaro Cárdenas Sur Oriente Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación Alternativas Viales Norte Eje Central Lázaro Cárdenas Eje 3 Oriente Francisco del Paso, y Troncoso Eje 1 Poniente Bugarell y Cuauhtémoc Poniente Fraizer Bando en su tramo reversible Avenida Chapultepec Avenida Morelos Baja California Viaducto Miguel Aliemán Sur Anillo Periférico Circunvalación La Viga Oriente Avenida de Taller Viaducto Miguel Alemán La SSPCDMX dispondrá de un Estado de Fuerza 5.921 elementos. La Policía Capitalina estará a cargo del tercer y cuarto cinturón de seguridad, los cuales serán de República de Cuba, Rodríguez Puebla, República de Uruguay y Bolívar y Eje Central, República de Perú, Rodríguez Puebla, Jesús María e Insasaga, respectivamente. Horario de los dispositivos 16 2.00 horas. 30 de noviembre, concentración de material y medios a despejar 22 2.00 horas. 30 de noviembre, establecimiento del servicio pleno 05 2.00 horas. 01 de diciembre, se cerrará el tránsito vehicular 16 2.00 horas. 01 de diciembre, despliegue total del dispositivo programa 10 2.30 horas. Salida de Andrés Manuel López Obrador rumbo a la Cámara de Diputados 11 2.00 horas. Ceremonia de transmisión de mando del Poder Ejecutivo Federal 11 2.30 horas. Mensaje a la Nación del Presidente de México 13 2.00 horas. Traslado al Palacio Nacional 13 2.40 horas. Saluda a los jefes de Estado invitados 14 2.12 horas. Toma de protesta al Gabinete Legal 14 2.18 horas. Toma de fotografía con cadete militar 14 2.30 horas. Celebración cultural 14 2.45 horas. Comida especial con invitados 17 2.00 horas. Mensaje del Presidente desde el Balcón del Palacio Nacional 18 2.00 horas. Entrega del bastón de mando por parte de los pueblos indígenas 21 2.00 horas. Cierre de la celebración cultural CDMX Boletio del Metro no aumentará. Por lo pronto, anuncia Seimbau.